...para equipar el poco equipo que tienen, de todas maneras es un gasto y sin embargo esa experiencia, ese valor que tienen como policías, la mitad es para la seguridad ciudadana y la mitad del tiempo es para el ámbito privado que les proporciona el dinero para que puedan subsistir. Muchas gracias. Muchas gracias al General Hernani por su intervención y para ir y vamos ya, estamos ya por concluir, vamos a dar la palabra al General Daniel Mora. Con el ministro Mora, por favor. Bueno, en primer lugar creo que dando respuesta al señor de la Defensoría, el señor Berrío, creo, y otro que ha mencionado algunas contradicciones de mi parte, debo aclarar que no hay ninguna contradicción. En primer lugar porque el artículo 12 está referido al capítulo 2. El capítulo 2, el capítulo 2 está contenido dentro del capítulo 2 que dice del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Se refiere al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. No se refiere a todo el ámbito de la República, que hay confusión, no hay confusión. Quizás podría hacerse alguna aclaración, como lo mencionó el almirante Montoya, que el Consejo decidirá que es secreto y que no, podría ser. Pero ahí dice claramente, los acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y en general toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional, ¿a dónde? En el Consejo. Y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional son de carácter secreto. Si se refieren a las deliberaciones, toda la sesión del Consejo. Y ese es un nivel más alto de inteligencia por el que habló de contradicción. En este ámbito, yo le aseguro que no se va a tratar si se van a comprar calzoncillos, si se van a comprar vestuarios, no. Se van a tratar otros temas. Y en el ámbito de las adquisiciones, cuando se habla de la agencia de compras, que siempre va a ser controversial y estoy de acuerdo con lo que ha mencionado el ministro Antero Flores, el ministro Rey, en el sentido que esto viene de tiempo. Y siempre hemos querido traer una agencia de compras muy especializada. Que se va a tardar, se va a tardar. Que las compras corporativas también. Y que hay reticencia de los institutos a veces para las compras corporativas, por ejemplo, grupos de electrógenos, podrían comprar todas las Fuerzas Armadas. Uniformes, todas las Fuerzas Armadas. Alimentación, todas las Fuerzas Armadas. Y en eso estábamos caminando. Relaciones de campaña para todas las Fuerzas Armadas. Con relación a relación de campaña. Es una sola fábrica en el Perú que hace. Y yo cuando estuve ministro, convoqué a la sociedad nacional de industria. Para decirle cómo es posible que no una empresa nacional no fabrique relaciones de campaña. Porque no podemos darle enchiladas o menestroni a nuestras tropas de la selva o en el Brahe. Entonces tenemos que hacer comidas acá nacionales, evidentemente. Pero también estoy de acuerdo que las relaciones de campaña no pueden ser secreto militar. Que las bases, que la construcción de las bases tampoco pueden ser secreto militar. Que la compra de vestuario, zapatos, no pueden ser secreto militar. Eso no tiene nada que ver. Ahí no hay nada contradictorio. Se refiere a otros tipos. Y más aún, he leído también cuando habla del artículo 11 de la creación de esta oficina de adquisiciones, la transparencia y control. Que están sujetos a todos los procesos de control y los organismos internos de control. Entonces, eso es claro. ¿Cuál es el límite? Y esa es siempre la gran discusión entre lo público, en lo que debe ser público y lo que significa ser secreto. ¿Quién establece el límite? Esa es la gran discusión. Pero la ley hay que cumplirla, como se ha dicho acá. Y el que incumple la ley debe ser sancionado. Sanción para el que difunda información clasificada. Dice, a mí me llegó esta información, no sé cómo me llegó. Pero el buen criterio, el buen tino, me hace que al leer la información puedo comprometer los intereses nacionales, que también está en discusión, que es interés nacional. O que afecta a la seguridad nacional. Pero está muchas veces en el interior, en la subjetividad de cada uno y en su ideología. Como está mencionado el ministro Rey, dice, pues, para un periodista como de la República sacar, pues, que estaban haciendo los túneles. Yo tengo libertad de expresión y decir lo que quiero, pero estoy poniendo en riesgo una operación que es de carácter nacional, que afecta a la seguridad nacional. Con relación a los… Entonces, yo creo que no hay tal contradicción. El secreto militar lo debe determinar la autoridad en el caso del Consejo. En el caso de compras se deja la libertad. Hay compras que, honestamente, que a nuestro criterio no deben ser de carácter de secreto, deben ser públicas. ¿No? Hay contradicciones en la cuestión de lo que es una agencia de adquisiciones. Yo creo que sí es fundamental. Bajaría las coemisiones. Con 1% hemos calculado del monto de las adquisiciones. Se puede manejar en forma excelente, con buenos controles, con buena transparencia, una agencia de este tipo. Pero que debe estar totalmente fuera del sector defensa. Y debe ser la base para la construcción de una agencia adquisición del Estado. No es posible que en este momento cada ministerio compre papel al precio que quiere. Entonces, yo compro papel de 75 gramos, yo compro de 80, yo compro… Y me cuesta más caro, pues, porque yo le compro al señor que vende en la esquina. Con relación… Esto es con relación a la defensa. No… Me hubiera gustado hablar sobre el tema de remuneraciones, pensiones, que creo que también es un nuevo engaño para las fuerzas armadas. Inicialmente opiné que la estructura de remuneraciones era más o menos con el modelo que habíamos hecho con las fuerzas armadas. Pero se ha trastocado, han querido vendernos las píldoras totalmente diferentes, donde desligan la estructura de las nuevas remuneraciones con la ley de pensiones. Nosotros trazamos otro sistema, otro modelo con el mismo Ministerio de Economía. Ahora nos venden que se mantiene la ley 19.846. Nos da una nueva estructura como la habíamos diseñado nosotros con una remuneración conciliaria mensual y de acuerdo con todas las fuerzas armadas. Pero no ligan de ninguna manera esa nueva estructura con la ley de pensiones, que en la práctica significa el congelamiento de las pensiones actuales para todos los oficiales que están en retiro. Y la nueva ley de pensiones de ninguna manera incentiva a las carreras militares. El que se va al retiro se va máximo con dos UIT, el que no sale con el 55% de la remuneración consolidada mensual. Quiere decir que un capital en este momento con 1.800 se iría con 900 soles. Se sube a 40 años, nadie va a llegar a 40 años. Y las estadísticas las demostramos al Ministerio de Economía, que el 47% de oficiales en todas las fuerzas armadas se van antes de los 14 o 15 o 20 años. Es decir, por eso que las cajas, llámese caja o lo que se llame en cualquier otro país, es solidaria, de aportes colectivos. Ahora en la nueva ley es aporte individual. Y la mayor carga de aportes se la cargan al servidor, cuando en todos los casos será el Estado. Entonces yo creo que este tema podría ser discutido, no sé si el IPIS podría entrar a un tema de este, que son tres decretos legislativos que habría que discutirse ampliamente y ver, estamos haciendo algunas corridas para tener una posición firme al respecto. Con relación a los policías en este momento son 106 mil, 105 mil, 106 mil policías. Y a los policías se le ha dado cerca de 30 mil, se le ha aumentado a 1080 para que haga su tiempo completo. Y esto también es anticonstitucional. Yo nunca lo he dicho porque se trata de la policía. Pero las fuerzas armadas y fuerzas policiales en sus remuneraciones deben ser equivalentes. Entonces cuando le aumentan 1080 a un suboficial de la policía, debieron aumentar el 1080 a un suboficial de las fuerzas armadas. Nosotros por seguridad no hemos hecho una protesta a este respecto. El suboficial de las fuerzas armadas trabaja las 24 horas del día. Hace sus servicios de guardia, reten y todo normal. ¿Por qué el policía va a hacer media jornada? Es decir, el suboficial de las fuerzas armadas gana la mitad de lo que gana un suboficial de la policía. Porque trabaja la mitad. En cambio el de las fuerzas armadas trabaja la semana completa, más usado, más su domingo. Sin embargo le han dado 1080 soles de aumento para que trabaje de forma completa. Más los 200, no creo que le vayan a quitar los 1080. Lo que debe hacerse es subir los 1080 a los suboficiales de las fuerzas armadas. Más los 272 soles que corresponde para aumento. Ese sería lo justo. Los 1080 generales eran parte de un piloto que termina en diciembre y se desactiva. Yo no creo que vaya a ocurrir ese igual, y les cuento, cuando se dio un decreto de urgencia el número 20, que aumentó a los suboficiales de comandante para abajo, aumentó creo 400, 500 soles. Por un año lo dio el gobierno de García en su último año. Y yo le dije al ministro de Economía, a ver, quítenle usted el decreto de urgencia, ese aumento que le ha dado de ese bono. ¿Lo pudo hacer? No lo pudo hacer. Porque se imagina el reclamo que se hubiera producido el confinamiento.